Regresamos con más información. La ludopatía es una adicción igual de preocupante que la de las sustancias psicoactivas o el alcohol. Esto es Salud en SonSón TV Noticias. La ludopatía consiste en un trastorno en el que la persona se ve obligada por una urgencia psicológicamente incontrolable a jugar y apostar de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa la vida personal, familiar y vocacional. Es importante porque en este trastorno juegan marcadores químicos importantes en la función cerebral como la opamina y otras endorfinas que a largo plazo generan adicción. Y lo traigo pues como acolación porque en el municipio de SonSón en los últimos meses se ha visto como el aumento de los jóvenes, de los menores de edad, de ingreso a casinos, del aumento en las apuestas, del uso del dinero que de pronto se dan como subsidios por parte del Estado como familias en acción, jóvenes en acción, en este tipo de apuestas. Y es importante porque es que todo esto conlleva como a un tal deterioro social, familiar y laboral del individuo que se encuentra involucrado en esta enfermedad que lleva a que se aleje de la familia, que lleva a que deteriore la sociedad y que se aleje del campo laboral. Además de que también puede desencadenar otros trastornos mentales como son la depresión, la ansiedad, el hecho de que de pronto con el tiempo se genere la adicción y el individuo no pueda jugar o que juegue y ya empiece a perder, eso le va a generar miedo. También va a generar deudas porque esta adicción con el tiempo genera que la persona quiera más, obtener pues más beneficios, más ganancias y al ver pues las pérdidas porque pues tristemente los juegos de azar por lo general no siempre van a dejar ganancias sino que por el contrario va a ser, ese es como el mecanismo del juego que tú inviertas, inviertas, inviertas al punto de quedarte en nada como ha pasado con grandes estrellas, grandes artistas. Es fundamental que desde el hogar existe un ambiente familiar donde los juegos de azar no sean practicados pues si el niño crece en este ambiente existen más posibilidades de que se asuma la ludopatía. Además de que a largo plazo esto requiere un tratamiento ya sea farmacológico en compañía de varios especialistas como son psiquiatría, necesita también terapia psicosocial y cognitivo-conductual con psicología lo cual pues tampoco es que sea muy fácil de llevar. Que inclusive las personas cuando intentan dejar este hábito por el juego pueden desarrollar síndromes de abstinencias, es decir síntomas corporales, temblores, taquicardias, desesperación, ansiedad por la necesidad de jugar. Si bien ellos pierden, ellos siempre mantienen en su mente como la esperanza y la satisfacción de que en algún momento van a ganar y de que van a recuperar lo perdido y aunque no lo recuperen el solo hecho de jugar les genera ese placer, esa saciedad como tal corporal. Entonces por eso siempre se ve que independientemente de que pierdan ellos no miden el comportamiento, se pierde ese control inhibitorio cerebral de esa conducta de juego. Invitamos a todas las personas que se sientan algunos de los síntomas que he mencionado por atracción a los juegos, a las apuestas, que se acerquen al hospital San Juan de Dios de acá del municipio de Sonzón para que reciban ayuda, asesoría profesional ya que la ludopatía tiene tratamiento. Necesita un tratamiento como dije de varios especialistas, necesita ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, pero es posible salir del juego, es posible salir de las apuestas y pasar pues todo este problema y superar esta adicción. Los familiares y amigos de Ludopata son fundamentales a la hora de que esta persona supere esta adicción y por supuesto la compañía de los especialistas en salud.